Bueno amigos, la cachorra que se rescató esta mañana, en estado de abandono, ya reposó, por fortuna está comiendo, comió bien, ahorita vamos a aplicarle este talco que es para las garrafatas y pulgas, tiene estos parásitos, vaya muy buisioso, así, con un poquito de talco, y esta barriga que probablemente sea por parásitos internos, vamos a proceder a pulgarla, vamos a apuntar a la adhesión, vamos a poner una dosis de purga, y vamos a proceder a dársela, que nombre, que nombre sugieren para mí, no, no... o o Gracias por ver el video.